bienvenidos a un nuevo capítulo de a animal life yo soy pop machine por acá search como van bienvenidos aquí a animal de entrada gente no olviden suscribirse a los que aún no lo han hecho ya son más de 100 mil personas aquí gracias a todos los que nos apoyan nos tiran esa buena vibra esa buena energía para seguir haciendo esto que tanto nos gusta y bueno el señor drake acaba de soltar un álbum este es su single de debut el álbum se llama certified lover boy es un color muy polémico el de las embarazadas un emoji y pues todo está lleno de muchas mujeres embarazadas que pues tendrá que ver como con este pero mira este warning no exacto pero es como o sea hay como una acentuación muy voluntaria de un concepto la canción se llama way to sexy el álbum se llama certified lover boy y dice que ver repetidamente este vídeo puede conducir al embarazo entonces es como como un asunto ahí del del amante claro pero pues ya puede haber uno digamos a muchas personas molestas no por este por este tipo de discurso de total por este tipo de propuesta artística pero hay hay una cosa y es que mucha gente a ver yo como diseñador gráfico estoy ofendido y no con lo que ustedes creen porque la mayoría de diseñadores gráficos que he visto dicen como hay no el seguro le pagaron un montón de plata a la persona que diseñó este cobrar de mierda yo yo podría haberlo hecho mejor bla si los quiero retar a ver si ustedes pueden llegar a una portada que genere el nivel de discusión y de relevancia cultural que está generando esa portada porque es que la gente cree que diseñar es una cuestión de hacer cosas hacer imágenes bonitas gracias al golpe de opinión de esa portada ya es una portada histórica exacto en la historia de la música y bueno hay que recordar hay que recordar que esa portada la hizo un artista plástico que también es reconocido por haber tenido varios golpes de opinión controversiales entonces pues a mí me parece una una portada muy efectiva a la hora de entregar su mensaje y por ende una portada muy buena para un sencillo sobre todo para como un regreso de drake claro majestuoso a canchas o majestuoso a canchas bueno vamos con future y un bueno una referencia esto esto recuerda el mfeo no un poquito como este tipo de apuesta no medio y hay varias cosas digamos si uno recuerda digamos este esta canción creo que es de olivia newton john que se llama física let's get física como que hay algo que está asociado de la estética deportiva de los ochentas con la sensualidad eso es como un cliché histórico de la cultura exactamente entonces es muy interesante y acá lo están como resignificando porque drake está está cantando una canción que es como de los noventas que es que creo que un house y el de tu sexy forma la y mientras suena un beat que está como todo tétrico ahí es muy interesante seguro esto va a ser un un trap saso bueno de entrada tengo que decir que identifico una nueva interpretación un nuevo color de voz para drake se ve que ha estado como trabajando un poco se parece un poco como 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 el tipo de interpretación que maneja ahorita travis scott no si como hay no y como como renovándose de drake renovándose full además esto suena muy moderno osea la canción lleva 35 segundos y ya veo uno bajito dos signos de identificación nuevos para drake uno el rapado del corazón en la frente y dos el buhito pero siempre se ha significado con el buho no ya ha tenido varias cosas con el buho entonces pues no sé si no lo había lo había tenido acá es algo que no no tengo tan claro ese corazoncito está muy memorable y aparte un drake funny no esto a ver si se nota esto me gusta mucho cuando un álbum es muy intencionado y es que uno nota una nueva etapa artística en la persona como que hay un salto para un lado para el otro hay una apuesta que yo siento que esos álbumes que en los que no pasa mucho tienden como a verse tal vez a ese tipo de cosas como que o depende mucho de que la música sea genial pero en este caso es como que estás dando un golpe de opinión con tu marca artística estás cambiando, estás renovando, estás dándole algo diferente a la audiencia bueno que opines de este A mí hay algo que me está pareciendo Muy interesante este video Y es como una especie De collage de estilos Cinematográficos Y como Sí, pero como que en cada escena nueva Le da a uno como Una emoción diferente Como que uno no sabe qué va a pasar con este video Y eso pues como que te mantiene Al rojo Genera mucha atención Este es otro territorio, ¿no? Sí Más futurista Sí, que me recuerda Uno de los videos de Ciencio Del último disco que fue como con un look Parecido, como medio Batman de los noventas, New York de noche Pues no sé si eso sea New York Pero como ese tipo de estética Y pues ahí el señor Drake se está Tirando unos pasos ahí y medio Michael Jackson Eso es una referencia clarísimo Michael Jackson O sea, pero clara, clara, clara Me pregunto si el resto son referencias directas Eso es Rambo Pero entonces me pregunto si el resto serán referencias directas a cosas Es probable Es muy probable Es muy probable ¡Drambo! Por el Drake El Drambo ¿Qué opinas de Drambo? Me parece una genialidad el Drambo Me encanta ver a Drake en este papel Yo creo que hay una cosa interesante con Drake Que es que él siempre ha tenido como Como una perspectiva muy Muy de ser como un tipo fresco Como, a ver No de pronto ser el hombre más guapo Pero sí ha tenido como un sex appeal importante en la cultura Digamos, no sé Temas como Hot, Light, Bling y esto Tenía como ese asunto sensual Pero me parece muy chévere Que le haya dado la vuelta Como a un asunto más funny Como más... Sí, como autoparodia Llevarlo para otro territorio Que tiene que ver con el cover art, ¿no? También Que es como una tira cómica Ay, no Ay, bueno Quedó embarazada Espontáneamente Rápido ¿Qué te la está referencia? Backstreet Boys, seguramente Este video es caro Sí, este video ¡Caro, caro! Pues, ¿cuántas locaciones, apuestas, estéticas diferentes hay acá? Un montón No, van como ocho O sea, mínimo Mínimo ocho Estoy haciendo un pasito ahí Medio tiktokero el pasito Uy Un interludo como de soul Así bien pornográfico Aquí ya llegamos a una parte más Normal De, digamos El asunto más sexual Para Dave El corazoncito Ah, claro, haciendo como pura parodia Ah, el asunto como de los perfumes, ¿no? Sí, sí, sí Como esa estética perfumera que es toda sensorial Y pa, y las viejas ahí ¿Será que ese perfume sale en alguna parte? Como que lo vendan Sí Pues eso estaría interesante Debería ser, aunque sea un merch limitado Debería nacer Sí John Thug, a ver, vamos a ver A ver si no viene John Thug Espera un poco más de la entrada Y un Thug Me pareció como, como que Sí, que fue como Que eso como una sección está bien Pero la revelación de tu participación en una canción Tiende a ser como el momento donde Como el highlight Tú entras Sí, como el poncho ahí en el que estás entrando Pero pues como que No, no, no genero ese impacto Tengo que decir que Como que esta estética No, como que No sé en qué encasillarla Como dentro de No sé, nunca he visto Como una toma así No sé por qué me produce tanto Sí, pues es que Me concierne Es muy particular Muy particular Eso es como de las cámaras de bronceado Y todo el asunto de la luz ultravioleta Y ahí, pero si está bien particular Rara Parece que él no No estuvo tanto Qué video Dios santo Yo como que No sé ni qué pensar Certified way too sexy Pues la verdad es que Sí lo deja uno pensando en Drake Pues sí O sea, esto es un golpe de opinión Drake creo que es una de las personas Que más entiende la cultura Por lo menos la cultura del hip hop Que es una de las culturas Predominantes a nivel En general Del mundo Del que mueve el mundo Y Drake ha sido una de las personas Que más la ha entendido La ha logrado mover Una figura también pop A nivel mundial Como que todo el mundo sabe de Drake Y siento que Parte de la responsabilidad De él Es ser también un agitador Cultural Ya en este punto Es como que Hay que reinventarse Así que hacer vainas Que no se hayan visto Y definitivamente Pues esto no lo hemos visto Sí Además O sea Para nadie es un secreto Que una persona Que llegue a ser De las personas Más streameadas De la década Probablemente Entre los tres primeros lugares El más Más streameado De la década Sí Sí fue Ed Sheehan Bueno Pero una persona Que esté en ese spot Pues no lo está Gratuitamente Y pues claramente Este tipo de apuestas Demuestran como Como la capacidad De Drake Para generar Conversación En la cultura Pero bueno Recuerden Que la opinión Que más importa En este canal No es la mía No es la de Ser Sino la de cada uno De ustedes amantes De la música Entonces si les gustó Esta reacción Déjenle su like Si no les gustó Déjenle su dislike Pero no olviden Ir al botón rojo Y suscribirse Con la campanita Para que todos los días Estén enterados De el mejor contenido De música Que les dejamos Todos los días Para ustedes Y bueno Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pop Machine Acá Search Hasta la próxima Bye Chao Bye Chau 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 ¡Gracias!